La menor fue abusada y embarazada cuando tenía 12 años. Ahora tiene 14 y vive con el padre de su hijo, quien se posesionó como gobernador del cabildo indígena Chicaraguac. La situación fue denunciada por la madre de la menor ante la fiscalía. Él la convirtió en su esposa y posteriormente ha estado abusando de ella y sigue abusando de ella porque vive con ella. Y tiene un bebé de un añito. Soy consciente de que sí permití esa relación, pero también por miedo a que no le fuera a pasar nada a él y toda la cosa. La madre fue expulsada de la comunidad indígena por presuntas intimidaciones del hoy gobernador. Espera que el caso sea resuelto por justicia ordinaria y no por la indígena, ya que este resguardo no es reconocido ante el Ministerio del Interior y no se trataría de una costumbre ancestral. No podemos seguir excusándonos en el hecho de ser indígenas para seguir cometiendo abusos sexuales. No es el único caso. En el país hay muchos casos, pero no podemos seguir utilizando el cuento de que esto es cultura, de que esto es patrimonio de los pueblos indígenas, porque esa es una gran mentira. Nosotros estamos reclamando que frente a este caso haya diligencia de parte de la fiscalía para determinar la responsabilidad que tiene este sujeto, este ciudadano de una comunidad indígena, sobre este supuesto caso de abuso sexual. Eso es lo que nosotros estamos definiendo. Un juez de la República obliga a la alcaldía de Medellín a asistir a la posesión. El gobernador indígena prefirió no pronunciarse al respecto.